Nos encontramos en el estudio de Pepa, una pintora leonesa, autodidacta, y hoy conoceremos parte de su mundo en el arte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde surge la inspiración para dibujar, pintar, crear toda esta obra de arte? Mi inspiración nace de las personas. Me gusta mucho observar a la gente, sus expresiones, la piel me gusta mucho, sobre todo en los ancianos me gustan mucho las marcas, las pecas, los tonos que tienen. Sobre todo es la expresión, la naturaleza, me gustan mucho los árboles también, sobre todo las texturas también. ¿Tu formación académica? Háblame sobre ella. Mi primer clase formal podría decirse que fue en la universidad, y ahí es donde empecé a pulir técnicas, que ya venía manejando desde antes, pero las fui mejorando. ¿Qué técnicas manejas en tus pinturas? ¿Y también tienes alguna preferida? Actualmente la técnica que más manejo es la pintura acrílica y la acuarela. Es la acrílica como base y en detalles manejo la acuarela. Y también he manejado óleo, gises, lápices de color y también algo de grabado en punta seca. Pinto desde que era pequeña, desde que tenía seis años yo creo. Tuve mi primer clase de cerámica, que es lo que me dio un poquito más de habilidad con el pincel. ¿Tenías alguna persona a quien admiraras que fuera también parte de tu inspiración? Mi familia siempre ha estado muy apegada al arte. Entonces de pequeña me gustaba ver mucho a un primo que es artista plástico. Entonces él hacía escultura, pintura al óleo y creo que fue mi mayor influencia. Y tengo mucho de su esencia también. Ya después vinieron más artistas, que en lo personal una de mis favoritas es Remedios Varo. Me identifico mucho con ella. Hemos tenido oportunidad ahora de conocer tu obra y es muy fuerte. Lo que podemos observar encierra mucho sentimiento. Háblame, ¿qué piensas cuando pintas? Es difícil la verdad hablar de esto porque siempre trabajo, tengo un lienzo, tengo una madera y empiezo a pintar. Nunca aboceto las ideas. Es así tal cual, agarro un cuadro y empiezo a pintarlo y va saliendo todo. Nunca tengo como una idea final de cómo va a quedar. Y realmente me cuesta mucho porque es difícil. O sea, yo también las veo y al final termino y digo, ¿de dónde salió? O sea, me concentro demasiado en lo que pinto. Creo que son como muchas imágenes que tengo en la cabeza. Y vuelvo a lo mismo, las personas, siempre estoy como observando. Creo que al momento de pintarlo es todo lo que sale, ideas. Pepa, ¿cómo definirías esta propuesta tan maravillosa que es tu pintura? Las caras que podemos observar, las expresiones, los ojos, ¿cómo definirías lo que pintas? Misterioso porque realmente ni siquiera yo sé de dónde viene esa parte. ¿Crees que existen oportunidades para artistas locales como tú? Creo que es muy difícil. La verdad es triste que a veces valoren más tu trabajo en otros lugares, más que en tu ciudad o en tu país. Creo que como mexicanos estamos muy encasillados a lo comercial. Una de tus pasiones es la fotografía, ya nos habías platicado. Háblanos también sobre esto. En la fotografía, a diferencia como de la pintura, lo que más me gusta es retratar lo natural, lo que es. O sea, porque en la pintura es como un mundo alterno. Y lo ves y dices, eso no es real. Y en la fotografía me gustan mucho los detalles. Y sigo como con las personas, los rostros. Me gusta trabajar con luces siempre natural y capturar la esencia es lo que más me gusta. Pepa, muy agradecidos de que nos hayas permitido entrar aquí en tu estudio, conocerte y también que todas las personas que nos están viendo conozcan tu obra. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y de verdad les agradezco que den la oportunidad a nuevos artistas y a nuevos talentos. Bueno, pues seguiremos al pendiente de tus obras, de tus pinturas y lo importante que eres un talento local. Muchas gracias. Gracias.